Momento de la granja, te cuento Agustín, ahí las tenés, son nuestras 10 mamushkas, han sido las estrellas de este programa todo el año. De estas 10 hay 8 que tienen plata, mucha plata, hasta 100 mil pesos y me encantaría que te lo lleves en este último programa. Hay 2 que no tienen nada, pero Seco te garantiza los 10 mil pesos, así que no te vas a decir nada, Seco que nos ha acompañado todo el año. Y ¿sabés qué? Como es el último programa, vamos a tener un detalle, un gesto, que me encanta que la producción haya sugerido esto. Te van a mostrar una de las vacías, así que la chance de que te salga vacía se va a reducir a la vista, ¿ok? Espero que no sea la que haya pensado. A ver, ¿cuál habías pensado? Te digo. Decime, porque igual ahora todavía no la vamos a marcar. La 3 había pensado. La 3. A ver, mostrame una vacía. Mostrame la vacía. No, no, no era. Ahí está la vacía. Ahora sabemos que queda una sola vacía. Bien. ¿Te vas a quedar en la 3? Voy a ir con la 3, sí. Muy bien, me gusta. Me contó que se está terminando su casa, Agustín, que bien vendría, ¿eh? Sí, ideal. Estaría buenísimo. Pero bueno, lo que sea, salía algo bien. Muy bien, casi metes todas las preguntas. Vamos a abrir entonces nuestra última mamushka. Le avisamos a la mamushka número 3, que está en juego. ¡Vamos! Por última vez, ¡ábrete! ¡Ábrete, mamushka! ¿Cuánto hay ahí? A ver. ¡Ábrete! ¡Vamos! ¿Cuánto hay? ¡30.000 pesos! ¡Bueno, todo! ¡Qué gracias! ¿A dónde estaban los 100.000? A ver. A ver. ¿Dónde se escondieron en la 4? Mirá, estaban aliados. Ah, al ladito. No lo puedo creer. ¡Felicitaciones, Agustín! Ahí entra Chucho con los 30.000 pesos que son para vos. ¡Muchísimas gracias! ¡Que nos disfruten! ¡Que nos ayuden para terminar! ¡Que sea para alguna cosita de la casa! ¡Va a servir! ¡Todos a ser! ¡Que estemos presentes! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!